En el tutorial de hoy vamos a ver cómo crear una cuenta en Box para conseguir con una cuenta gratuita sin pagar un espacio de 10 GB bueno, lo ponemos aquí en el buscador, Box, el resultado podemos entrar directamente por la Home o irnos a lo que es el registro vamos a ir paso a paso, iremos por la Home así veis un poco la interfiz y ahí lo recordáis bueno, ya estamos aquí en la página, en todas estas aplicaciones y mayoritariamente en servicios de internet el registro es todo muy similar buscaremos esta pestaña y bueno, es cuestión de llenar los datos yo lo que sí que recomendaría es no utilizar el mismo o sea, es utilizar siempre la misma contraseña y el mismo nombre en más o menos todos los programas que vayamos a utilizar parecidos porque en este módulo vamos a ver diferentes aplicaciones y si cambiáis de contraseña y nombre puede ser complicado para recordarlo si os lo apuntáis no hay ningún problema pero bueno, es mejor, más cómodo y más rápido y ágil tener siempre, bueno, más o menos puesto lo mismo vale, vamos a ir aquí a la pestaña de registro tenemos los diferentes planes que nos ofrece este sistema Vox nosotros hemos dicho que iremos al personal aunque ellos aquí nos lo hagan el recomendado que son 12 euros al mes nosotros vamos a aprovechar este detalle que tienen en darnos 10 gigas de almacenamiento gratuito con un tamaño de carga de archivos de 250 megas es decir, nosotros al ser usuarios gratuitos vamos a poder subir archivos con un máximo de 250 megas de datos es decir, esto nos irá bien para muchas cosas sobre todo documentos de Word, PowerPoint y demás para otros temas más audiovisuales como puede ser un vídeo a lo mejor nos irá más justo vale, entonces, por ejemplo también, bueno, esto lo veremos más adelante hay aplicaciones audiovisuales, editores de vídeo por ejemplo, si tenemos que enviar a un compañero un vídeo de 1 giga pues sería cuestión con el editor audiovisual de trocearlo en 4 partes de 250 megas enviárselo y que el compañero al recibirlo si quiere, que lo ensamble o que lo vea por partes realmente ya estamos acostumbrados a ver las cosas por parte YouTube, demás canales que no dejan subir contenidos muy largos vale, bueno, pues vamos a ver vamos a registrarnos vale, aquí es que he estado antes yo probando llenamos nombre, apellidos aquí me ponía que esto está mal porque claro, ya estaba registrado entonces, le voy a poner otra dirección que tenemos aquí y mira, tendré otros 10 gigas nunca está mal el saber no ocupa lugar vale, teléfono, demás el teléfono yo la verdad he puesto uno inventado porque tampoco no lo voy a utilizar a nivel de empresa y creo que hasta a estos señores no les importa mucho el número de teléfono que tenga así que bueno el espacio de almacenamiento aquí si le damos nos vuelven a dar la opción de por 8 euros tener 100 gigas que 100 gigas la verdad es una barbaridad para trabajar pero bueno con estos 10 nosotros de momento vamos sobrados bueno, le damos a continuar y voilà confirme su dirección de mail se ha enviado un email de confirmación a eduardgphomemail.com hacer el mail para activar su cuenta esto es una medida de seguridad para verificar sus credenciales muy bien pues yo ahora me voy a a confirmar el mail a a hotmail bueno ya estamos aquí en el en el correo hemos recibido el mail de Vox vale entonces aquí bueno ellos tienen que realizar una pequeña comprobación nosotros le damos comprobar correo electrónico esto tarda el proceso nada un minutito dentro le damos la bienvenida a Vox y bueno y aquí es muy sencillo muy sencillo esto lo vemos más adelante pero es tan fácil como si tienes un archivo aquí en que quieres subir y te lo pone a arrastrar lo pones aquí y ya lo tenemos cargando procesando carga esto claro os podéis imaginar por ejemplo si queramos un usuario que sea de la clase que todos tengamos la misma dirección y tengamos la misma contraseña pues para trabajar el mismo documento en línea está muy bien porque uno lo puede subir modificarlo luego coger lo otro poner su parte devolverlo un servicio muy bueno así y y y